...Wynneth Kate Paltrow... ...nace el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California... ...hija del productor y director de cine Bruce Paltrow... ...y de la actriz Blythe Danner... ...Wynneth llega al mundo en el seno de una familia... ...dedicada por completo al séptimo arte. Corren por sus venas ese ADN de artistas... ...puesto que viene de una familia de cineastas... ...su padre Bruce Paltrow... ...que es un conocido y muy talentoso productor de cine y de televisión... ...y de la actriz maravillosa también Blythe Danner, muy cómica. Tiene un hermano también del mismo nombre de su padre, Bruce Paltrow... ...y tiene incluso algunas dos primas que también se dedican al cine. Su belleza y su carácter son el fruto de la mezcla de culturas y nacionalidades... ...que representa su artística familia. Wynneth Paltrow pasa sus primeros años de vida en Los Ángeles... ...y allí disfruta de una infancia tranquila, feliz y muy familiar. Cuando Wynneth Paltrow llega a la adolescencia, su madre tenía un pacto con su padre... ...ella quería que sus hijos, tanto Wynneth como su hermano menor... ...crecieran en un ambiente diferente al de California... ...donde todo es sol, playa, arena... ...y quería que estuvieran un poco en contacto con la cultura, con el teatro... ...y deciden mudarse a Nueva York. Al cumplir 18 años, Wynneth Paltrow decide regresar a California... ...para iniciar sus estudios universitarios... ...pero el cine llama de nuevo a su puerta. Pasa así su infancia estudiando... ...y una niña la verdad que no da ningún problema. Cuando más o menos tiene 18 años decide entrar en la escuela de arte... ...estamos en 1991... ...y después de un semestre se da cuenta que realmente eso no es lo suyo.